Hola mis linduras, bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen yo soy Valeria y como el título lo dice voy a hacer una serie de videos desde hoy en adelante sobre las latinas en el Miss Universo, el top 3 de mejores latinas en cada Miss Universo y hoy voy a iniciar con el año 2000 y así iré sucesivamente 2001, 2, 3, 4 hasta el 2023 quiero hacer un top 3 aunque voy a mencionar siempre algunas otras que pudieron haber destacado para mi estos son una serie de videos que ustedes pidieron como siempre mi Instagram vale tipo Miss que les pregunto que quieren ver y me dan ideas y yo las amo también próximamente vienen videos sobre las mejores colombianas, venezolanas, mexicanas, peruanas, etc. en el Miss Universo de la última década así que vienen videos divertidos, entretenidos que ustedes disfrutan así que si no se han suscrito no olviden hacerlo para que estén pendientes de todos estos videos que monto para ustedes como les digo hablo con el Miss Universo 2000, un Miss Universo que a mi me encantó, amé la producción, amé la escenografía, miren este opening como salía la reina saliente como una diosa como se ve el escenario, evidentemente las imágenes no son las mejores porque han pasado 24 años y evidentemente hay mejorías en cuanto a imagen pero de verdad que me gustó muchísimo, las chicas eran bellísimas, se ven los cambios que han habido en 24 años en como se proyectaban las mujeres en pasarela, en las poses y en todo y de verdad disfruto viéndolo, así que nada el top 3 que tengo de mejores latinas, tengo que decir que no fue un año muy bueno en cuanto a latinas porque en el top 10 solo clasificaron 2 que en ese año fue Venezuela y Colombia y tengo que empezar con Venezuela que sin duda alguna fue una de mis mejores latinas de ese Miss Universo hubiese o no clasificado Claudia Moreno me encantaba, esta mujer es espectacular, kilométrica, además tiene una pasarela, mírenla aquí en el desfile en traje de baño miren esta pasarela, esas piernas kilométricas, de verdad que es espectacular, siempre fue de mis grandes favoritas como Miss Venezuela es verdad que ese año Lara Dutta, Miss India, quien fue Miss Universo, tenía casi todo ganado, además tuvo una respuesta sublime y le fue muy bien en esa noche Claudia Moreno, Venezuela fue primera finalista, quedó agarrada de mano con Miss India otra latina que me encantó, que la meto sin duda en este top 3 y fue la otra que clasificó, fue Miss Colombia, Catalina Acosta miren que rostro tan hermoso, ella a diferencia de Venezuela en su desfile en traje de baño, como la pueden ver aquí quizás no me gustó tanto, creo que fue un poquito más, le faltó como un poco más de proyección ojo, valorando y contando que ya en esa época no eran quizás las pasarelas de hoy en día, como les digo han pasado 24 años pero luego en el desfile en traje de gala la amé, porque creo que algo que caracterizaba a Catalina era su elegancia una elegancia espectacular, un rostro divino, ese recogido creo que se veía preciosa bueno, estas fueron dos de mis grandes latinas que tuve y que por suerte también lograron clasificar a ese top 10 pero también me gustó mucho República Dominicana, la pueden ver aquí en su presentación en el inicio de este Miss Universo Aruba también era una mujer espectacular México muy linda también Panamá muy bella realmente en línea general las latinas eran muy lindas y en esa época había una belleza como muy singular o sea, todas se parecían un montón a ver, no parecerse de rasgo, sino en cuanto a estilo eran muy parecidos pero bueno, tengo que decir que dos de las que destaco, si no, fue Venezuela y Colombia y luego otras que me gustan, como ya lo nombré, Aruba, República Dominicana, México, Panamá fueron algunas también que para mí destacaron en este Miss Universo pero ¿qué opinan ustedes? ¿les gustó también Claudia Moreno y Catalina Costa, Venezuela y Colombia? sé que algunos de los que me ven eran muy pequeñitos en el 2000 hace 24 años, cuidado, y algunos no habían nacido pero bueno, les dejo aquí algunas imágenes para que puedan valorarlo si no lo recuerdan o si no lo vivieron ya saben que próximamente vienen más videos sobre esto voy a hablar del top 3 de las mejores latinas del Miss Universo 2000 en adelante y también voy a hablar sobre las mejores colombianas, venezolanas, peruanas, mexicanas, chilenas, argentinas, etc en el Miss Universo de la última década así que no olviden suscribirse si aún no lo han hecho para que formen parte de esta familia y estén pendientes de todos los videos que montó día a día para ustedes gracias siempre por estar ahí, por interactuar, por comentar los amo con locura y fuerte pasión y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video chau chau